¿Qué tal mi gente? En este día tan especial quería desearles un feliz día de Padre con la bendición y guía de nuestro Taitacha Poyoriki para que nos ilumine y podamos ser mejores padres cada día y así formar buenos hijos para que puedan seguir nuestras tradiciones y costumbres hacia nuestro Taitacha Poyoriki. En esta ocasión quiero mandar un saludo para todos los Ukmaris de las diferentes naciones y un saludo especial para el hermano Andalberto Vega Cutipa, caporal de la nación Quispicanches y a mi hermano Henry Torres, caporal de la comparsa Sabacira y Pabritos. Y a nuestro hermano Elías que hace poco se nos acaba de ir. Bueno, hay algunos saluditos que me pidieron para la familia Chaco Chávez, para Joel Núñez, para Edwin Chaco Maza, Caireo Jiménez Paredes, Fabián Piyaca, Albert Quispe, Luis Genaro Castillo, Henry C. J. Claude Love, La Bout Vera, Elvis Guaman Berna, Rodri Procrac, Wils Gallegos, Alain Kuntur, Elvira Gómbora, Noel Oviado que es el Inca de la Liga de la Nación Quispicanches, saludos hermano, Deusa Pérez, Costumbres de mi Tierra, Leo Tito del Castillo, Richard Pajo, para Javier Ocucu Castello que es un Ocucumasi de la Nación Pocortambo, saludos hermano, y un saludo muy especial para mi padre, gracias por acompañarme y guiarme y caminar codo a codo conmigo, en este camino tan hermoso que es la vida, y gracias por acompañarme en todas mis locuras, y por más que te parecían tontas siempre estabas ahí a mi lado. Bueno mi gente, que le sigan pasando bonito, que nuestra Paitacha Coyoriti derrumba muchas bendiciones en sus hogares, no se olviden de suscribirse a este canal, y activar la campanita de notificaciones para que Youtube les notifique cada vez que suba nuevo video, y no se olviden de seguirme en mi Instagram, y activar las notificaciones para que Instagram también les notifique cada vez que suba nuevo contenido, y tampoco se olviden de seguirme en esta página de Facebook, donde también publico cosas, que a veces no publico en el Youtube, y denle también un me gusta. Bueno mi gente, y si nos da nada que decir, nos vemos, chao. Chau.